Cuando nosotros veíamos la abeja maya, la abeja maya volaba lentamente de una flor a la otra con Willy y era todo muy lento. Y ahora están rehaciendo muchos de los contenidos que nosotros veíamos de pequeños, pero a una velocidad vertiginosa. ¿Qué pasa? Que el niño se acostumbra a esa velocidad, que no existe en lo ordinario, que no existe en el mundo real. Todo le aburre. Cuando vuelve al mundo real, todo lo aburre. Y esto me recuerda a una anécdota que me contaba una maestra en Alicante, que una niña, mientras estaba contando a ella una historia, una niña de tres años se levantó y le dijo, esto que estás contando me gusta, pasa. Pasa.